¡Nanayama! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tócale campana! ¡Tócale campana! ¡Ding dong dang! ¡Ding dong dang! Bebé llama Bebé llama Bebé llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tócale campana! ¡Tócale campana! ¡Ding dong dang! ¡Ding dong dang! Papá llama Papá llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana, din-dong-dang, din-dong-dang DJ llama, DJ llama, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, din-dong-dang, din-dong-dang Tata llama, Tata llama, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, din-dong-dang, din-dong-dang Mamá llama, mamá llama, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, din-dong-dang, din-dong-dang Todos juntos, todos juntos, aquí están, aquí están Toca la campana, toca la campana, din-dong-dang, din-dong-dang Hola, soy DJ llama, suscríbete Y dale me gusta